Tus hijos siempre te están mirando. Quieren ser como tú. Así queda un buen ejemplo de seguridad ferroviaria. Ya sea que estés caminando o conduciendo, recuerda estas tres reglas simples. Uno. Guarda el teléfono y los auriculares. Limita el uso de la tecnología y las distracciones. Dos. Nunca compitas con un tren. Los trenes son más rápidos. Siempre espera a que pasen. Y tres. Obedece los dispositivos y señales de advertencia. No invadas ni manejes alrededor de las señales, incluso si es un atajo. Habla con tus hijos sobre la seguridad ferroviaria. Respeta los rieles y tus hijos también lo harán.